Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Bienvenidos al Informativo Municipal En el marco de la Semana por la Paz, habitantes de San Juan de Pasto, luciendo camisetas blancas, marcharon por el centro de la ciudad para pedir por el respeto a la vida y rechazar los actos terroristas de las últimas horas. Velas y camisetas blancas fueron los símbolos más representativos de pastuzos y nariñenses, que congregados con un solo propósito, marcharon por las céntricas calles de la ciudad. Para que no haya violencia, para que ya no hayan atentados ya de eso. Para pedir que no hayan más expuestos. En Pasto la verdad es una ciudad muy tranquila, pero este atentado del día de ayer sí nos tiene muy preocupadas y reflexionando sobre lo que está pasando hoy en día. Una luz de esperanza por la paz de Colombia encendieron en sus corazones niños, amas de casa, ejecutivos, empresarios, docentes, estudiantes, en fin, todos, quienes atrevieron a exigir a los violentos no más muertes, no más actos terroristas. Lo que ha pasado en los últimos dos días es una invitación de los que no tenemos, tenemos que Nariño vuelva a ser la tierra de paz, que fue históricamente. Cuando aquí en Pasto se producen estas situaciones que alteran el orden público, que alteran la tranquilidad ciudadana, queremos llamar a la ciudadanía a sumarse a esa filosofía, a esa vocación de paz. La jornada caminando con la luz hacia la paz y la reconciliación estuvo enmarcada dentro de la Semana por la Paz, coordinada por la diócesis de Pasto, la Alcaldía de Pasto, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Nariño y muchas otras instituciones comprometidas con la causa. ¡Queremos la paz, no más violencia! El alcalde de Pasto, Eduardo Alvarado Santander, rechazó el ataque terrorista contra el DAS y afirmó que se van a reforzar las medidas de seguridad en la ciudad. A su regreso de Bogotá, el alcalde de Pasto, Eduardo Alvarado Santander, rechazó categóricamente el ataque terrorista contra la sede del DAS en esta capital y ratificó que se van a reforzar las medidas de seguridad para estrechar el cerco contra los violentos. Esto no refleja fortaleza de los grupos terroristas, sino por el contrario refleja debilidad y desesperación. Nosotros tenemos una reunión prevista para mañana con todos los comandantes de CAI, el comandante del Distrito de Pasto y el comandante del Departamento de Policía de Nariño. Obviamente vamos a reforzar las actividades de vigilancia y de inteligencia de la Policía Nacional, pero esperamos también la cooperación ciudadana ante cualquier acto sospechoso que pueda indicar posibles actos terroristas. El alcalde de Pasto, Eduardo Alvarado Santander, dijo que un reporte médico acerca del estado de los heridos demuestra que no revisten de mayor gravedad. Según las autoridades, una menor habría sido la persona que abandonó el artefacto explosivo que detonó frente a las instalaciones del DAS y dejó 12 personas heridas y cuantiosas pérdidas materiales. De acuerdo con las autoridades, una menor de 16 años habría sido la persona que ubicó el paquete bomba que detonó frente a las instalaciones del DAS. La persona capturada aparentemente es una menor de edad. Eso habla de la gravedad del conflicto y de hasta dónde ha permeado este tipo de cosas en nuestros jóvenes. Contrataron a esa niña y esta niña por ganarse unos pesos puso esa bomba ahí. Y para que vean, el más afectado es el edificio, ni siquiera el DAS salió afectado. Este video grabado por un detective de la institución captó los momentos de angustia y confusión de transeúntes y habitantes del sector. Todos querían saber lo que ocurrió y de inmediato se agolparon en el lugar para indagar sobre sus seres queridos. Ejército, policía, los propios agentes del DAS y por supuesto socorristas trataban de atender la emergencia de la mejor manera. Evacuar a las personas heridas era la prioridad. Al tiempo que propietarios y arretatarios cuyas edificaciones sufrieron rotura de ventanales procedían a limpiar la zona para evitar que la tragedia sea mayor. Con más calma, hoy los damnificados removieron los escombros con la esperanza de poder recuperar algo para volver a empezar. La verdad, nadie nos ha dado ninguna solución. Estamos nosotros mismos filmando los desechos, los escombros, como decimos, para que si nadie nos va a colaborar ni nada, vamos a ver si vamos a demandar al Estado a alguien porque necesitamos que alguien nos dé una solución. De acuerdo con el censo adelantado por el Comité Local de Emergencias, la afectación de 20 viviendas y 5 establecimientos comerciales superan los 300 millones de pesos. Estudiantes y docentes del Colegio Musical Británico de Pasto que atienden a población vulnerable esperan que el Gobierno Nacional destine los recursos pertinentes que les permita continuar con las labores administrativas y académicas. En cese de actividades se encuentran docentes y estudiantes de las sedes del Colegio Musical Británico luego que el Ministerio de Educación dejara de girar recursos para la atención a niños y niñas menores de 5 años en condición de vulnerabilidad. Esta situación generó preocupación tanto para maestros como para padres de familia de más de 700 pequeños. Era preocupante porque estamos ahorita en la espera que Dios quiera que nuevamente se abran las puertas de aquí de la institución, que vuelvan los niños, porque esa es nuestra ilusión, formar a los niños, darles la educación, estar pendientes de ellos para que se formen en un mañana. A pesar que el Gobierno había garantizado que el proyecto iba hasta el mes de diciembre, otra es la realidad que hoy afrontan los planteles. Hoy estamos acá trabajando en unas cositas que teníamos pendientes sobre la Cruz Roja, pero estamos en un tallercito, pero no estamos laborando con los niños. Sin embargo, para solucionar la problemática en Pasto, la administración local logró gestionar con el Gobierno recursos para continuar prestando los servicios educativos a partir del próximo lunes 13 de septiembre. Queda totalmente garantizado la continuidad, según lo ha manifestado el Ministerio de Educación, la continuidad de todo este proyecto que en el municipio nos permite atender a cerca de 700 estudiantes por parte de las fundaciones que ganaron la licitación convocada por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, tranquilidad para los padres de familia, continuamos con el proyecto, de lo contrario, el día de martes nosotros mismos lo hemos manifestado así, estaremos también protestando para que este proyecto que se venía implementando en el municipio de Pasto se respete tal como se había pactado con la anterior administración, es decir, que iría hasta el 10 de diciembre de este año en este primer convenio firmado con el Ministerio de Educación. Según las directivas de la sede El Carmen, donde se atienden a 365 niños y niñas, se han dejado de recibir desde el 8 de septiembre cerca de 25 millones de pesos diarios para la atención integral a la primera infancia. Este sábado y domingo hay suspensión de agua en varios sectores de la ciudad debido al cambio de válvulas de empopasto. Por eso, es necesario que se recolecte este líquido para evitar inconvenientes. Los sectores que comprenden la suspensión son Bavaria, Avenida Colombia, Avenida Julián Buccelli, Parque Bolívar, Los Dos Puentes, en horario de 9 a 6 pm. Si desea saber si su barrio está dentro de la interrupción del servicio, visita la página web www.pasto.gov.co Más de 3.000 docentes de diferentes municipios de Nariño marcharon por las principales calles de Pasto con el propósito de defender el régimen especial de salud del Magisterio. El respeto al derecho a la salud fue el eje fundamental de esta movilización de maestros por todo el territorio nacional. En Pasto, docentes de por lo menos 10 municipios desfilaron por las calles céntricas y gritaron a viva voz no extinguir el régimen de salud del Magisterio. Los trabajadores que estamos aportando al sistema de salud en un régimen contributivo, no podemos que nos echen abajo estos derechos para subsidiar la responsabilidad que el Estado la tiene y que es darle salud adecuada a todo el pueblo. Según los manifestantes, el nuevo proyecto de ley número 01 de 2010 pretende acabar con todos los regímenes de salud. Por esta razón, FECODE programó la movilización con el fin de buscar garantías para las y los educadores. Que se respeten los derechos adquiridos por los docentes en todo el proceso histórico que tiene como docente y nosotros en cuanto a presupuesto para la salud, la defensa de la educación pública y el derecho principalmente, como digo, a la salud de nuestros hijos y de los docentes. Es muy precaria la atención que se tiene y hay muchas dificultades en cuanto a la atención de salud, tanto de los maestros como de los familiares que tenemos al servicio de las IPS. Concejales de la capital nariñense también se sumaron a la protesta. Desde el municipio de Pasto, desde el departamento de Nariño, le estamos solicitando al gobierno nacional más recursos para la salud, más atención en los centros hospitalarios de todos los niveles, toda vez de que nuestro pueblo ha tenido grandes dificultades en esa referencia. La jornada de movilización también tuvo como objetivo rechazar los asesinatos, desapariciones, amenazas y extorsiones, de las cuales han sido objeto cientos de educadores en diferentes regiones del país. Las altas temperaturas de los últimos días, de acuerdo a las autoridades, han disparado los incendios forestales en Pasto. A diario, socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atienden más de 20 conflagraciones. La oportuna acción de socorristas del Cuerpo de Bomberos de Pasto evitó que las llamas se propagaran y acabaran con la extensa zona verde del sector, aledaño al barrio Los Balcones en la avenida Panamericana. Una, por aquellas personas que van a hacer siembras, que van a hacer cultivos y hacen quemas, digamos que controladas, pero al final terminamos los bomberos yendo a controlar de verdad estos fuegos. Otra, los incendiarios o los pirómanos que aprovechan también el día caluroso para hacer quemas, para encender a propósito zonas verdes y pues que obviamente nosotros somos llamados por la comunidad para atender. Lo que queremos es que todos nos convirtamos como en bomberos forestales, es decir, aquellas personas que veamos, nosotros que están prendiendo injustificadamente un fuego, pues avisemos no solamente a los bomberos sino también a la autoridad competente. Muy temprano, luego de recibir la llamada de emergencia, más de 15 socorristas con dos máquinas cisterna sofocaron las llamas. De acuerdo con las autoridades, las altas temperaturas de los últimos días han provocado un considerable incremento de incendios forestales. A diario son atendidas más de 20 conflagraciones, la mayoría provocadas. Según el reporte, 300 incendios han sido atendidos durante los meses de julio, agosto y lo corrido de septiembre. Con cerca de 90 estantes se abrió en Pasto la Tercera Feria Internacional de Cafés Especiales, Expo Especiales, Nariño 2010. Caficultores de todo el país se encuentran en la ciudad de Pasto en el marco de la celebración de la Tercera Feria Internacional de Cafés Especiales, que se desarrolla en el Seminario Mayor en el sector de Torobajo. La alta tecnología que emplea la industria cafetera llegó procedente de Risaralda. Jotagallo trae todo lo que tiene que ver con equipos para beneficio húmedo y seco para café. Llevamos más de 80 años en el mercado, de hecho en el departamento de Nariño llevamos el mismo tiempo. Y tenemos todo lo que es la tecnología para beneficio húmedo y beneficio seco. Inclusive, contrario a lo que muchos creen, desde la costa atlántica llegaron caficultores a Pasto, para demostrar que allí también se produce un buen café. Estamos pensando, porque nosotros también estamos en los castes especiales, en la costa también hay café, y mirando para ver si nos podemos llevar este show para la costa. El alcalde de Pasto, Eduardo Alvarado Santander, reveló que un evento de esta categoría debe atraer a muchos visitantes. Muy merecido que se haga este evento, que podamos difundir al mundo entero la calidad de nuestro café, y que podamos recibir visitantes de diferentes países. Vamos a tener aquí personas de diferentes regiones, unos catando, otros hablando de negocios de café. Habrá sin duda mucho que ver por parte de los visitantes y por parte de la gente de Pasto, que esperamos que asista a esta feria Expo Especiales 2010. En la costa también se produce café, así lo expresaron estos caficultores del Cesar, a quienes no les importó tomar dos aviones para llegar a Pasto y conocer por qué en esta región se da el mejor café de Colombia. En la costa también es café, pues estamos produciendo un café especial, pues de pronto las condiciones donde termina la cordillera occidental, pues presenta otras condiciones por ser casi un ecosistema diferente. Estos costeños tienen un stand en el que deleitan a todos con una prueba del café que producen, por eso no deje de visitar la tercera feria de Expo Especiales en el Seminario Mayor Toro Bajo. Ahí podrá saborear y aprender la diferencia de lo que es un buen café. Estamos acompañados también con los indígenas de la Sierra Nevada, venimos con ellos, tenemos nuestro stand acá con el Comité Cesar Guajira. El café colombiano alcanza el precio más alto en los últimos 13 años en el mercado internacional. Hoy el precio del café colombiano en los mercados internacionales alcanzó los 2 dólares con 57 centavos la libra, la más alta cotización en los últimos 13 años. Según el gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, Juan Lucas Restrepo, este incremento obedece a que el grano se cotiza de acuerdo al valor establecido por la Bolsa de Valores de Nueva York. Y hay muchos cafés como los de Nariño, que por calidad, porque son parte de un programa, etc., reciben primas adicionales. Toda esa plata, ¿cierto?, se va convirtiendo en ingreso del cafetero trasladada a pesos, es decir, afectada por la tasa de cambio. Lo cierto es que los precios y los ingresos de los caficultores comienzan a ser muy importantes con estos precios. Esta buena noticia para los caficultores se conoció cuando precisamente se desarrolla en Pasto la tercera Feria Internacional de Cafés Especiales, Expo Especiales Nariño 2010, que congrega a más de 90 expositores nacionales y extranjeros. Los caficultores del país desean que la cotización del grano en los mercados extranjeros mantenga su ritmo ascendente, para que le represente mayores ganancias a este gremio afectado por las plagas y los cambios climáticos.